Gran error, los mismos que intentan negar el hurto en mi domicilio son los mismos que intentaron negar dos hurtos anteriores en mi domicilio pero lo curioso del caso, como error garrafal es que las acciones previas a los hurtos estaban destinadas a hurtarme o sea, ya trabajaban sobre el conocimiento de que iban a poder robarme esto es fácil de analizar, lo puede entender cualquier matemático y creo que me entienden claramente a qué me refiero simplemente vean lo que publicó cada parte y se van a dar cuenta a qué me refiero por lo tanto es como una confesión de parte lo cual es alucinante que esté ante la cara de la justicia y la justicia no hace nada porque está totalmente explícitamente explicado es más, lo explican ellos mismos tratando de ocultarlo pero es alucinante el error garrafal que las partes cometen porque sólo se queman no es que yo estoy haciendo algo, ellos se queman solos y evidentemente la ciudadanía perdió la capacidad de análisis al respecto porque además perdió la capacidad cronológica se ve que ya no saben ni sumar ni restar los argentinos no saben nada de matemática ni de lógica no saben absolutamente nada han perdido por completo todo concepto todo concepto y otra cosa el mail donde yo me llamo el tweet la cuenta de tweet que me llamo ricardo Hedder y Starco me pasé a el bebé bestial la de John que está como contacto de la misma así que no en la revista Viva ya publican conjuntamente Felipe Piña Mames que es del Pro y Alex de la Iglesia así que bueno que tengan buen día todas las partes y que un día abran los ojos ¿no? algún día